Cuando todo parecía Que Dios había terminado Cuando ya todo indicaba Que estaba lista la creación A Dios le salió una sonrisa Pues aunque todo era muy bueno Aún le quedaba un pedacito Hola, ¿qué tal? Queridas amigas de Mundo Católico Ya estamos aquí una semana más Reunidas para compartir y platicar De estos temas que en realidad Pues tanta falta nos hacen En la vida familiar Para mí es un placer Que me permitan entrar en sus hogares Y bueno, pues recordarles Que ojalá me regalen esta hora Para tomarnos una tacita de café Y platicar pues amablemente Sobre esta temática Que tanta falta hace ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque el tema de hoy Es un tema bien importante Que a veces no se toma en cuenta Y que nos va a solucionar Muchos problemas con nuestros hijos ¿Quieren saber cuál es? El tema es Eduquemos a nuestros hijos En la inteligencia emocional La verdad es que comercialmente hablando Este tema de la inteligencia emocional Está como muy de boga Pero pocas veces Tenemos claro De qué se trata Cómo se hace O cómo se educa En ella Entonces El día de hoy Yo te invito A compartir mis tips Sobre este tema Pero antes Como cada ocasión Como cada lunes lo hago Quisiera invitarte A que estés en contacto conmigo La verdad es que Para mí es súper padre Ver que me llegan mensajes Que me llegan correos Que hacen comentarios en la página Tanto del Facebook Como en el Twitter Sobre la temática Que estamos llevando En este programa Así que ¿Qué te parece? Que recordamos nuestras redes sociales Nuestro Twitter Arroba Tips mamá 5 hijos Nuestro Facebook Tips de una mamá de 5 hijos El correo electrónico No lo olvides Tips mamá 5 hijos Arroba gmail.com Y un mensajito celular O un WhatsApp No te olvides del número 55 49 44 24 51 Ten por favor la confianza De Mandarme tus comentarios Tus sugerencias Tus quejas Claro también se vale Y bueno Nada Agradecer A todos ustedes Que ya lo han estado haciendo A Ana Laura Vázquez Gracias por todos Tus comentarios Que nos hiciste Favor De hacernos llegar Porque de verdad Te comento Han sido tomados en cuenta Gracias por las porras Y bueno pues Decirles de verdad Que Se animen A Mandarme Algún correo Algún Mensaje al celular O Bueno También invitarlas A que le den Like A la página Del Facebook Tips de una mamá De cinco hijos Y que comenten Y que nos expresen Un poquito más Sobre qué les ha parecido El programa De cada semana Bueno Pues ¿Qué les parece? Que comenzamos De lleno Ya con el tema Y para esto Quiero que nos hagamos Una pregunta Muy básica Que es En realidad Que es La inteligencia emocional En realidad Suena así como Muy rimbombante ¿No? El término Inteligencia emocional Hasta hace unos días O hasta hace unos años Esta inteligencia No se tenía Tomada en cuenta Y En las escuelas Bueno pues Es la que menos brilla ¿Verdad? Porque En la escuela Simplemente se fomenta O se ocupa La inteligencia Lógico-matemática Y la lingüística Pero La inteligencia emocional Brilla por la ausencia Y es por eso Que se dan Tantos casos De bullying Tantos casos De Agresiones Tanto físicas Como Como verbales A los maestros Y Los Famosísimos Berrinches Te invito entonces ¿Qué te parece? Que me acompañas A ver Un pequeño videito Sobre lo que es La inteligencia emocional Adelante por favor 10 cualidades A desarrollar Para tener Inteligencia emocional Primero Paciencia Mostrar dominio De uno mismo Afabilidad Prestar atención Apreciar Y animar Humildad Ser auténtico Sin pretensiones Ni arrogancia Respeto Tratar a los otros Como si fueran Gente importante Generosidad Satisfacer Las necesidades De los demás Indulgencia No guardar rencor Cuando te perjudiquen Honradez Estar libre De engaños Compromiso Atenerse A tus elecciones Servicio Y sacrificio Dejar a un lado Tus propios deseos Y necesidades Buscar lo mejor Para los demás Si logramos Una buena comunicación Y coherencia Entre el cerebro Y el corazón Es decir Entre lo que sentimos Y lo que pensamos Lograremos Tener una inteligencia Emocional Pues sí En realidad Este video es muy claro Y bueno Pues nada más Concretando un poquito más Este asunto Te puedo decir Que la inteligencia Emocional Está como que Compuesta de Percibir emociones Manejar emociones Comprender emociones Y utilizar Y utilizar Las emociones De la mejor manera Así que Bueno Pues qué te parece Que entramos De lleno ya A compartir Estos cinco tips Para educar A nuestros hijos En la inteligencia Emocional Y el primero De ellos es Que controlen Su ira Y mira Por ira Entendemos Un enojo Profundo Ok El enojo Naturalmente Es sano ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas Bueno pues a veces Viene una inyección De adrenalina Que te ayuda A salir adelante Pero No puede durar Más de 20 segundos Porque si no Entonces se convierte En ira Y es muy difícil Que tú Puedas controlar Ese 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 Ímpetu ¿No? Por tomar revancha O por Hacer Berrinche Con todo esto Ok Entonces Es muy importante Que eduquemos A nuestros pequeñitos Desde Muy pequeñitos Valga la redundancia ¿Verdad? Para controlar Estos berrinches Que son Ataques de ira ¿Verdad? Entonces ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno pues muy sencillo Primero no caiga No caer en el juego Del berrinche Porque nuestros hijos Déjame te digo Que son muy inteligentes Y por lo mismo Nos toman la medida Muy fácilmente Si ellos ven Que tumbándose en el piso Haciendo pataleta Y gritando fuerte Nosotros Volteamos a verlos Es decir Jalan nuestra atención Ten por seguro Que lo van a repetir Una y mil veces Pero si se dan cuenta Que cuando están Haciendo pataleta Nosotros no Los Tomamos en cuenta ¿Verdad? O no les damos Tanta importancia Aprenderán A que ese No es el camino Para lograr Lo que ellos Quieren conseguir Por esto Te invito Te invito a armarte De paciencia Y de valor Y no sentirte culpable Por no hacerle caso A tu hijo Cuando hace un berrinche Por ahí dicen Las abuelitas Un dicho Que es bien cierto Más vale una colorada Que siendo descoloridas Es decir Es mejor Que una vez Lo dejes Haciendo berrinche Y pataleta Claro Siempre Por proporcional A la edad De tu hijo ¿Verdad? No lo vas a dejar Tres horas Haciendo pataleta Porque vamos Esto no es sano ¿Sí? Pero bueno Si lo dejas Cinco minutitos A que haga pataleta A que se tumbe En el piso Y que vea Que con esto No consigue Su objetivo Ten por seguro Que la próxima vez Lo va a pensar mejor Porque implica Para él también Un esfuerzo Y no tan fácilmente Es algo grato Para ellos ¿Cuántas veces No nos ha pasado Que en el súper Por ejemplo Se tiran los niños A hacer pataleta Para que les compremos Algún juguete? La verdad es que A mí En alguna ocasión Que alguno de ellos Lo intentó Pues la verdad es que Se me subieron los colores Al rostro Y me sentía yo Bueno, chinche ¿Verdad? Quería yo Esconder la cabeza Debajo del suelo Como para Para que nadie viera ¿Verdad? Es una situación Muy embarazosa Pero nosotros Podemos ayudar A nuestros hijos A controlar Ese enojo ¿De qué manera Podemos hacerlo? Primero que nada Estando conscientes De que no es No es el camino adecuado Nosotros como papás En segundo lugar Bueno, pues cuando haya Un ataque de ira Hay que hacerle conciencia A nuestro pequeñito Que está cayendo en ira ¿Verdad? Y ayudarle a respirar Profundamente Y continuamente Vamos Rítmicamente Para que Así Vaya controlando Esa adrenalina Que ha sido Generada Por el enojo Que ha sentido Esto Esto No tiene Gran ciencia Podemos Tomarlo en nuestras Piernas ¿Verdad? Sentarlo en nuestras Piernas Acariciarlo Acariciarlo Y que sienta Que estamos haciendo Empatía con él Pero No estamos cayendo En su juego ¿Verdad? Hay que observarlo Hay que verlo A los ojos Y tratar de explicarle Un poquito Y de manera Clara Qué es lo que está sucediendo Aunque tú pienses Que no te está haciendo caso Porque él sigue llorando O ella sigue llorando Y llorando Y gritando No Te aseguro que sí Te hace caso Y poco a poco Con tu ayuda Pues va a tratar O va a empezar A retomar Esa paz Esa Esa Ese autocontrol Que necesita Para controlar La ira Vámonos A nuestro segundo tip Que es Que reconozcan Las emociones Básicas Y bueno Pues esto es muy importante ¿Verdad? Porque muchas veces Sobre todo Cuando los bebés Están muy pequeñitos Lloran por todo ¿Verdad? Porque tienen hambre Porque tienen sueño Porque tienen frío Porque necesitan Cambio de pañal Etcétera Etcétera Todo Todo lo comunican A base del llanto Pero Nosotras como mamás Bueno No me vas a dejar mentir ¿Verdad? Ya Vamos aprendiendo A distinguir El llanto De los niños ¿Cómo puede ser eso? Bueno No lo sé Pero nosotros Nos damos cuenta Si está llorando Por frío O si está llorando Por hambre La intensidad Del llanto Es diferente A veces Los movimientos Que acompañan El llanto De los bebés Son diferentes Igual ellos Tienen que aprender A reconocer Lo que están sintiendo Para poderlo Procesar Y además Para podernos ayudar A entenderlos A ellos Si ni ellos Entienden Que tienen Imagínate Lo que pasa Con nosotros Es importante Entonces Desde muy pequeñitos Desde muy bebés Explicarles Qué es lo que está pasando Ellos entienden Entonces Entonces por ejemplo Cuando uno de mis hijos Estaba llorando De manera Fuera de lo normal Lo que nosotros Como papás Hacíamos Era Primero preguntarle Qué era lo que estaba sintiendo Con esta pregunta Se rompía En automático El llanto Porque lo sacábamos De onda Vamos Y era así Como ¿Qué me estás diciendo? Después Lo que hacíamos Era explicarle Qué era lo que sentía Es decir Nosotros desde afuera Veíamos Con claridad Que estaba enojado O que estaba asustado O que tenía miedo ¿Verdad? Y entonces Lo que hacemos Era decirle Mira mijito Esto que estás sintiendo Se llama Enojo O Esto que estás sintiendo Se llama Tristeza De tal manera Que ellos Sin saber Lo que sentían Hacían berrinche Pero cuando ya tenían Ese conocimiento Entonces En lugar de hacer Esa pataleta Y berrinche Llegaban Y ya me decían Mamá Creo que siento enojo Mamá Creo que siento miedo Es simplemente Cuestión De armarnos De paciencia Y De poner atención A lo que están Necesitando Nuestros pequeñines Se vale Utilizar O Apoyarnos De algún material Didáctico ¿Verdad? De estos Caritas Tristes Felices Enojadas Etcétera Los emoticonos Que también Bueno Pues nuestros teléfonos Y dispositivos Ya traen Para que Se las imprimamos ¿Verdad? Yo lo hice ¿Verdad? Y por la casa Ponía yo Una flashcard Una flashcard Que Me apoyaba Para decir Enojado Triste ¿Verdad? Sin letras Porque estaban Muy pequeñitos Pero sí La carita A todo color De tal manera Que cuando ellos Tenían Algún Sentimento En específico A lo mejor No me podían decir Estoy enojado ¿Verdad? Pero iban Y me señalaban El La flashcard O la tarjetita Que Expresaba Lo que ellos Querían decir La verdad es que Tenemos que ser Súper creativos Como mamás Para ayudar A nuestros hijos A comprender Todo lo que están Sintiendo Y a ponerle nombre Esto es muy Muy importante Aún En nuestros días Tenemos adultos Que no saben Expresar Lo que sienten Y esto genera Grandes problemas A nivel Familiar Porque La esposa no sabe Y él no sabe Expresarse O al revés ¿Verdad? Ella no sabe Expresarse Y el esposo Pues tampoco es adivino Así que Vámonos Apoyando a nuestros hijos Con Este material Didáctico Que puede ser Muy sencillo De llevar a cabo Y que nos puede ayudar Muchísimo Porque Acuérdate Que todo lo que entra Por los ojos Reafirma El conocimiento Que tú le estás dando A tu pequeñito Vámonos ahora Al tercer tip Que es Desarrolla Su empatía La capacidad De ser empáticos Se va desarrollando Poco a poco ¿Qué es empatía? Es sentir Con el otro Es decir Como podemos decir Como se dice Comúnmente Es ponerse En los zapatos Del otro Sentir como Intentar sentir Como siente La otra persona Y esto ayuda Muchísimo Porque entonces Tú puedes Darte cuenta Cuando el de al lado Está teniendo Un ataque De ira Un ataque De enojo Un ataque De miedo O de pánico Y ayudar Y ayudar A controlar Esta situación En la vida familiar Es importantísimo Es básico Porque Con los hermanos Podemos ayudarlos A evitar Evitar muchos pleitos ¿Verdad? Porque muchas veces Los pleitos Entre hermanos Se generan Por malos Entendidos O por El típico Es que me vio feo ¿No? Es que me sacó La lengua ¿No? Y eso genera Sentimientos Que a veces A nuestros hijos Les cuesta trabajo Reconocer y controlar Si generamos Una cultura De la empatía Estamos armando A nuestros hijos Para evitar Muchos problemas En la vida Y por otro lado También los estamos armando Para que tengan Una capacidad Mayor Que les puede Habilitar Para tener Oportunidades Grandes A nivel Laboral Y también A nivel Personal Interpersonal Una persona Que sabe ser empática Es excelente Compañera Y además Puede guiar A otras personas Y esta Esta cualidad Creo mamitas queridas Que debería de ser También Algo propio De nosotras Busquemos Ser empáticos O empáticas Con nuestros hijos No nos cuesta Mucho trabajo Yo sé Que no va a poder ser De la noche A la mañana Pero sí Que busquemos Entrar en un proceso De ejercitar Esta virtud La empatía Bueno Pues aquí Hemos llegado Al tiempo De hacer una pequeña pausa Hasta este momento Llevamos tres tips Que en realidad Son ciertas Recomendaciones Que nos pueden ayudar Muchísimo Para Comenzar A generar Esta cultura De la inteligencia emocional Vamos A una pausa Pero antes Te recuerdo Nuestras redes sociales El twitter Arroba tips Mamá 5 hijos Nuestro facebook Tips de una mamá De 5 hijos Nuestro correo electrónico No te olvides Tips mamá 5 hijos Arroba gmail Punto com Y El mensajito Al teléfono celular O un whatsapp Recuerda Mi número 55 49 44 24 51 Con permiso Regreso Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Presenta Te perdiste alguno de mis programas Los puedes encontrar aquí Si te han gustado Regálame un like Y suscríbete Al canal De Mundo Católico Estás viendo Mundo Católico Construyendo La civilización del amor No le cambies En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales Como a Terry Cuídalo a los animalitos Bye Ya estamos de regreso De esta breve pausa Y bueno Recordemos que el tema Que estamos tocando El día de hoy Es inteligencia emocional Un tema Que pocas veces Se toca A nivel Familia Pero que vale muchísimo La pena Que nos involucremos Un poquito Porque nos va a dar herramientas Para que nuestros hijos Sean cada vez Mejores Y ojo También Nos va a ayudar A nosotras Como mamás Porque nos va a dar Una capacidad Mayor De comprender A nuestros pequeñitos Y para esto Hemos dicho Que la inteligencia emocional Es saber manejar Los sentimientos Y las emociones Pero Hagámonos ahora Una pregunta ¿Qué son los sentimientos Y las emociones? Y para esto Te invito a ver Este pequeñito video Adelante por favor Existen muchas teorías Sobre las emociones Y esfuerzos Por fijarlas En zonas específicas Del cerebro En lenguaje sencillo Diremos que las emociones Son respuestas inmediatas Del cerebro Que intenta sobrevivir Ante lo que percibe Por los sentidos En esta imagen De un perro agresivo Vemos respuestas claras En la postura del señor En sus gestos Etcétera Unos dicen Que primero temblamos Y por eso nos da miedo Otros que nos da miedo Y temblamos Otros Que ambas respuestas Suceden al mismo tiempo Lo cierto es Que estas emociones Actúan en el interior De nosotros Y santo Tomás afirma Que pueden ocurrir Antes de pasar Por inteligencia Y voluntad Y se les llama Emociones Antecedentes O pueden actuar La inteligencia Sobre los sentidos Internos Para generar A través de la imaginación Memoria Etcétera Una nueva imagen Que nos cause Una emoción Consecuente También las clasifican Los psicólogos Modernos En emociones primarias O fundamentales O de supervivencia Alegría Tristeza Miedo Enojo Sorpresa Desprecio Disgusto Y en emociones Sociales La vergüenza La culpa La envidia Y la celosía Todos concuerdan En que hombres Y animales Tienen emociones Aún los ciegos Gesticulan Igual que los que ven Y no es posible Fingir una risa Intervienen Músculos diferentes Santo Tomás Las clasifica A su vez En emociones Concupisibles Porque detectan La posibilidad De adquirir Un bien O mal Inmediato Como es la alegría Tristeza Amor Y odio Y en emociones Irascibles Que condicionan O anticipan La existencia Y aparición De una emoción Concupisible Como son El temor La ira O la audacia Los sentimientos Ocurren Cuando la emoción Se une A pensamientos Imágenes Valores Principios Y juicios Y entonces Ocurre una respuesta Externa De modo que Las emociones Ocurren En el interior De la persona Los sentimientos En el exterior Y estas últimas Son causa De las emociones Es contribución De la iglesia La definición De pasión Que siempre Ha tenido claro Que las pasiones Pertenecen A la parte Apetitiva Del alma Y más Al apetito Sensible Que al espiritual Además De las potencias Superiores Inteligencia Y voluntad La persona Tiene el apetito Sensitivo Que se nutren De los cinco Sentidos Externos Y de los Sentidos Internos Como la memoria Imaginación Etcétera Los apetitos Sensitivos Tienen dos Consecuencias Las pasiones Y las emociones Exteriores Que impulsan A realizar O evitar Una acción Como huir Ante el miedo En los animales A una emoción Irascible O concupiscible Le sigue inmediatamente El movimiento El hombre En cambio No se mueve Inmediatamente A impulso Del apetito Irascible Y concupiscible Sino que espera El imperio De la voluntad Que es el apetito Superior Pues en todas Las potencias Motoras Ordenadas La una A la otra La segunda No se mueve Sino en virtud De la primera Con esto nos damos cuenta Que sentimientos Y emociones No son iguales Y bueno Ojalá Que podamos Investigar Un poquito más De este tema Si es que No nos ha quedado claro Pero vale mucho la pena Que estemos seguros De esta situación Sentimientos Y emociones No son lo mismo Y las dos cosas Nos ayudan Para poder Comprender mejor A nuestros hijos Vámonos Directamente A nuestro cuarto Tip Que es Desarrolla Su capacidad De comunicar Y esto es Importantísimo Porque Si no saben Expresar Lo que sienten Si no nos lo pueden Transmitir Adecuadamente Nosotros Es más difícil Que entendamos Qué es lo que está pasando Y por lo mismo Se genera una bola De nieve Que a veces Va creciendo De tal manera Que desencadena Un gran problema Familiar Causado Muchas veces Por una incomprensión En La comunicación Familiar Es decir A veces pensamos Que nuestro hijo Nos está entendiendo Y Haz de cuenta Que estamos hablando En chino Y también pasa Al revés Nuestro pequeñito Está Seguro Que nosotros Le estamos comprendiendo Lo que nos quiere decir Y sorpresa Nosotros No entendemos nada No comprendemos Por qué está tan irritable Y Por eso mismo No podemos hacer empatía Y además Nos irrita Y nos Nos quita la paciencia En La situación De que el pequeño Este llore Llore Esto es complicado Pero Debemos Armarnos de valor Y de paciencia Y tratar De Implementar Una estrategia Para Lograr Tener una muy buena Comunicación familiar Ya hemos hablado También de este tema Ojo Busca mi programa Porque Te va a ayudar Y bueno Pues Como podemos Ayudar a nuestros hijos A poder Comunicar adecuadamente Pues nosotros Comunicándonos De una manera adecuada No se vale decirle Al hijo Tráeme el este De la esa A ver Qué es eso O sea Cuál es el este Y cuál es la esa ¿Verdad? Sobre todo Cuando están muy pequeñitos Nuestros hijos Es importante Que les hablemos Claramente ¿Verdad? Tráeme la silla Que está en el comedor Tráeme la tapa De la olla ¿Verdad? Porque entonces Así nuestros hijos Pueden generar O pueden Comprender Esta estructura ¿Verdad? Verbal Que les ayude A expresar Sus emociones Sus sentimientos Es algo muy sencillo Muy básico Pero que a veces No lo tomamos en cuenta Y ojo Cuando estamos En medio del problema Es lo que menos Pensamos Que puede ayudar Pero puede En realidad Darnos la solución A esta situación Vámonos Al quinto Y último tip Que es Todo Debe estar Basado En el amor Y claro Recuerda El amor También es un sentimiento Por lo tanto Debe ser El que rija Todo Lo que hagamos Toda la vida Familiar Debe estar Basada En el amor Así Nuestros hijos Alcanzan a percibir Que si nosotros Nos enfadamos Es por amor A ellos ¿Cómo puede ser esto? Bueno Porque si Es necesario En algunas ocasiones Mostrarle A nuestros pequeños Que no estamos De acuerdo Con lo que están haciendo De que nos enfademos A que lleguemos A los golpes O a la violencia Hay una gran brecha Y por ahí No va el asunto Otra forma De demostrarles Que estamos Educándolos En la inteligencia emocional Es que nosotros Aprendamos a controlarnos Por amor Es una labor titánica Por supuesto que sí Y como mamás Específicamente Como mamás Nuestra autoridad Se deteriora De una manera Vertiginosa ¿Verdad? Estamos todo el tiempo Con los niños Nuestra voz A veces Ya no la registra Y eso nos puede generar Una carga de estrés Muy grande Una virtud Que debemos Nosotros También Cultivar Es Esta capacidad De controlar Nuestros sentimientos Nuestras emociones Por amor Entonces Si nosotros Logramos hacer esto Nuestros hijos Verán Que es posible Que es factible Y que además Está hecho Todo con amor Y podrán Tener esa capacidad Para realizarlo Con sus hermanos O con sus amigos Nuestros hijos Aprenden En todo momento Ojo ¿Quieres saber Cómo reaccionas Ante cualquier situación? Ve Cómo reacciona Tu hijo Y entonces No vas a tener Vuelta de hoja Nada de que No, no, no Yo así no soy No, no Te lo figuraste No Nuestros hijos Son el reflejo De nosotros De nuestras reacciones Y bueno Pues vale mucho la pena Que si queremos Educar a nuestros hijos En la inteligencia emocional Tratemos nosotros También De tener Una adecuada Inteligencia emocional Estos son los tips De esta semana Ojalá Que Haya logrado Comunicarte Y transmitirte Pues todas estas experiencias Que hemos Ido acumulando A lo largo de estos Diecinueve años Y medio de casados Que tenemos De educar a nuestros hijos Mi Recuerden que mi pequeñita Bueno Que ya no está pequeñita La más grande Tiene ya dieciocho años Y hemos pasado Ya por ciertos procesos De la adolescencia Y te recuerdo Todo esto se agrava Con La inyección de hormonas En la adolescencia Así que Si tus hijos Están pequeñitos Vale mucho la pena Que comiences Con Todo esto De la inteligencia emocional Y si tus hijos Ya están más grandes Ya son adolescentes Ármate de valor Ármate de paciencia E implementa Una estrategia Para que Eduques a tus hijos En la inteligencia emocional Recuerda Nunca es tarde Para educar A tus hijos Por amor Desde el amor Y para el amor Bueno Ha llegado ahora El momento De pasar A la sección De la educación en casa El homeschooling católico Adelante por favor ¿Qué tal amigos? Que la paz sea con ustedes Hoy hablaremos De las facultades De la persona En la educación De los hijos Y de cómo Podemos armonizar Estas facultades Para que nuestros hijos Aprendan de forma Más significativa En casa No hay duda Que la psicología educativa Ha comenzado A prestar ahora La atención Que se le debe A los sentimientos humanos Los cuales Habían quedado Marginados Por un exceso De racionalismo Y formalismo Como buen péndulo Algunas organizaciones Consideran ya Los sentimientos Como ingredientes Básicos De las personas Y de la sociedad Quizá en unos 20 años Se vean los resultados En los programas De la cepta Sin embargo Caer en un psicologismo Sentimental No beneficia Ni a la sociedad Ni al hombre Sin exclusivismo Ni atrofias Sin reduccionismo Carlos ya no considera Al hombre completo Con sus cuatro tipos Polares de facultades Primero La aprensiva De lo universal Que llamaremos Inteligencia Segundo La aprensiva De lo concreto Que denominamos Sensibilidad Tercero La tendencial Hacia lo universal Que llamamos Voluntad Y cuarto La tendencial Hacia lo concreto Que llamamos Apetito sensible El cual incluye Una serie muy variada De actividades Sentimientos Emociones Emociones Pasiones Gustos Estos cuatro sistemas Operativos Que llamamos facultades O potencias Están tan interconectados Que la depreciación De uno Arrastra tras de sí La de todos los demás Y considerar Estas cuatro facultades Inteligencia Sensibilidad Voluntad Y apetito sensible Y apetito sensible Nos ayudará mucho Cuando trabajemos Con nuestros hijos En el desarrollo De virtudes Aunque la inteligencia Y la voluntad Son las facultades Que nos distinguen De los animales Ambas están Tan arraigadas A las otras dos Que el ser animal Del hombre Es radicalmente Distinto De los animales No humanos Por esto No puede darse A los sentimientos Humanos Un predominio Sobre la razón Y la voluntad De ninguna forma También por esto Lo que en los animales Son instintos salvajes En los humanos Son tendencias Instintivas Existe una inclinación Pero siempre puede ser Sometida Por la inteligencia Y la voluntad Hunter habla De cinco piezas Fundamentales En su liderazgo Que bien pueden ser Cinco piezas Fundamentales De la inteligencia Emocional La autoridad El servicio El sacrificio El amor Y la voluntad Todo liderazgo Inicia con la voluntad Que traduce Nuestras intenciones En acciones Y culmina Con el servicio El líder Es el que más sirve No el que más atrae En términos de equipo La voluntad Sería productividad Y el servicio Sería más o menos Objetividad Recordemos Que una persona Que depende Como conductor Y guía De sus sentimientos No podrá ser Dueño de sí Decía Hunter No siempre puedo Controlar mis sentimientos Hacia los demás Pero lo que sí Puedo controlar Es mi comportamiento Hacia ellos Esto en el cristianismo Es señorío de sí En la ideología De género Es reprimir Nuestros sentimientos Paradójicamente Ellos piden Ellos piden Liberar los sentimientos Para convertir A la persona En reo de los mismos Las acciones O comportamiento Implica las virtudes Y son una forma De materializar Los valores Que queremos compartir Existe otra forma De materializar Esos valores A compartir Y es mediante Los signos Que cuando son Reales y auténticos Incrementan El efecto De los comportamientos Es decir Puedo demostrar Amor a mis hijos Con acciones Que les hurtan De aquello Que necesitan Ojo Que necesitan No que desean Es diferente Y esto es virtuoso También puedo hacer La acción anterior Incluyendo elementos Significativos Para mis hijos Y entonces Se vuelve virtuoso Y además Significativo Ejemplo Enseñar el alfabeto Griego a mi hija Puede ser virtuoso Si lo hago Con planas Y dedicando tiempo A memorizar con ella Puedo lograr El objetivo De hecho Así les enseñé La raíz cuadrada Si tomo en cuenta Su especial sensibilidad A lo musical Y le pido Que aprenda La canción Del alfabeto griego Como de hecho Lo hice A diferencia De la raíz cuadrada Que he tenido Que explicar En tres ocasiones Porque olvidan El método Mi hija sigue Tarareando La canción Del alfabeto griego En cualquier momento ¿Por qué Un signo Puede enriquecer A una acción? Lo hace Porque entonces Se armoniza Y optimiza El empleo De las facultades De la persona De este modo Lo que perciben Nuestros hijos Se une A una emoción Y queda Y queda Y queda en su Conciencia No solamente La imagen Sino también El valor Del objeto O del conocimiento Y entonces Se puede activar El afecto Aquí tendremos Que platicar Más Porque la forma Como percibimos Y nos emocionamos También puede madurar Un poco Y esto puede ayudarnos Mucho En nuestras relaciones Amigos El tiempo Se ha terminado Hasta la próxima semana Que Dios les bendiga Más Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Presenta Mundo Católico ¿Te perdiste Alguno de mis programas? Los puedes encontrar Aquí Si te han gustado Regálame un like Y suscríbete Al canal De Mundo Católico Estás viendo Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor No le cambies En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales Como a Terry Cuídalo a los animalitos Bye Bye Mundo Católico Todos los acontecimientos Aún los más pequeños Sirven para aumentar El amor de Dios En mí Como cada ocasión Que nos vemos Agradezco también La oportunidad De tener Esta frase De la madre María Angélica Álvarez Y casa Porque nos da Un poquito De espiritualidad Que nos puede ayudar Para nuestra vida familiar Y el día de hoy En verdad Nos ayuda muchísimo A reafirmar el tema Porque Si logramos hacer Que nuestros hijos Vean Que todo lo que sucede En la vida Nos puede ayudar Para acrecentar El amor de Dios Por ejemplo Nos está dando Herramientas Para controlar Y utilizar Nuestros sentimientos Y nuestras emociones Para el bien Así que Te invito A que Intentes En esta semana Ponerla en práctica Con la familia Y bueno Ahora ha llegado El momento De la sección De la tecnología Que bueno Gracias a todas Las personas Que nos han hecho saber Que les gusta Esta sección ¿Cuál? La app de la semana Adelante por favor Hola Ya estamos En nuestra sección De la app de la semana Que en esta ocasión Es Spanish Spelling Tips O tips de ortografía En español Esta aplicación La puedes encontrar Tanto en la app store De Apple Como en la play store De Android La pantalla principal Es como un pizarrón De corcho Con algunas notas Entremos a la primera Que es sobre las tildes Ahí podrás ver Varias notas Con diferentes datos Y explicaciones Como la tilde De los diferentes tipos De palabras O la tilde O la tilde diacrítica Por ejemplo En la parte de abajo De las notas Encontrarás un signo De más Si lo seleccionas Te mostrarán Una lista Con más ejemplos Ahora pasemos Ahora pasemos al tip O nota Número 2 Que es sobre el uso De la B Y el uso De la V Además de su uso En las conjugaciones Verbales Al inicio De las palabras O en terminaciones El tercer tip Es sobre el uso De la G Y de la J Pasemos a la cuarta Nota o tip Aquí nos hablan Del uso de la H Y hay datos Muy interesantes Como el uso De la H Con diptongos Con prefijos griegos Como hiper O hexa O con las interjecciones Regresamos al menú Ahora veamos El tip número 5 En el que encontrarás Datos sobre el uso De la C La C en plurales O usos de la S Y de la Z Vayamos a la nota naranja Que es el sexto Y último tip Donde nos hablan De la doble L Y de la Y O Y Bueno ¿Qué te parece Nuestra app De la semana? Creo que es una gran herramienta Para aprender Y repasar Estos temas De ortografía Nos vemos La siguiente ocasión Con una nueva app Hasta la próxima Y bendiciones Y esta app Es básica Para todos Y nos va a ser De mucha utilidad Porque son Pequeños tips De ortografía Que nos pueden ayudar Porque mira La verdad es que Acuérdate que Algunas de nuestros hijos Son disléxicos Por ejemplo Que por cierto Hay un programa Sobre la dislexia Te invito a que lo veas Si es que Alguno de tus hijos Tiene esta situación Pero ojo A veces necesitan Nuestros hijos Pequeños refuerzos Digamos que didácticos Y las apps Que presentamos aquí Son una excelente herramienta Porque Entra el conocimiento Por medio Del juego Y bueno Pues ahora Ha llegado el momento De pasar A la sección Del Fair Play Deporte con valor Adelante por favor Hola Ya estamos de vuelta En Fair Play Deporte con valor Hoy hablaremos De la gimnasta Gaby Douglas Y el valor De hoy Es la resiliencia Gabriel Douglas Nació el 31 de diciembre De 1995 En Virginia Beach Virginia Estados Unidos Siendo La menor De cuatro hermanos Su familia Atravesó Por muchas dificultades Económicas Pero esto Nunca la detuvo Para alcanzar Sus sueños Siempre encontraron La manera De salir adelante Incluso Tuvieron un periodo Sin hogar Ella no recuerda Bien los detalles Pero su familia Cuenta que pasaban frío Y que comían En el suelo Esto le sirvió De motivación Además Su madre Tuvo que trabajar Turnos Divididos Y nocturnos Para en su momento Poder pagar Clases particulares Para Gaby Comenzó a practicar Gimnasia En su casa Gracias a su hermana Mayor Ariel Quien le enseñaba Lo que sabía Sobre este deporte Pero cuando a la corta edad De tres años Gaby logró Hacer una voltereta Lateral recta Su hermana Le insistió A su madre Para que inscribiera A Gaby En una escuela De gimnasia Ya que creía Que podía ser buena Su madre La inscribió A la academia Gym Strada Cuando tenía Seis años Y tan solo Dos años después A los ocho años Se convirtió En la campeona Estatal De Virginia En su categoría Ella recuerda Que siempre tuvo Pasión Por dar Volteretas Pero mirando A los Juegos Olímpicos Del 2004 Y 2008 Aspiró A querer ir A los olímpicos A los 14 años Tuvo que tomar Una decisión Muy difícil Dejar a su casa Y su familia Para ir a West Des Moines Iowa A entrenar Con el reconocido Entrenador chino Liang Chao Con quien deseaba Entrenar Desde hacía tiempo Y quien además Entrenó al campeón Mundial del 2007 Mientras estuvo En Iowa Se quedó Con una familia Que la acogió Y apoyó E incluso Le han acompañado A sus competencias Como si fuera Una hija más Su primera competición De elite Fue en 2010 En el Cover Girl Classic Donde quedó En noveno lugar Más tarde También en 2010 Se llevó el título De barras asimétricas En el campeonato Panamericano De 2010 Se convirtió En miembro Del equipo De Estados Unidos Y ganaron La medalla de oro En el campeonato Del mundo En Tokio 2011 Ganó Los ensayos Olímpicos En San José California Asegurando El único lugar Garantizado Del equipo Nacional Para los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Siete meses Antes de los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Gabi Deseaba Dejar la gimnasia Y regresar A su casa Con su familia E incluso Pensaba en intentar Otro deporte Pero su madre Su hermana Su hermano Su entrenador La familia Que la acogía Todos los que la rodeaban Le decían que siguiera luchando Que tenía los Juegos Olímpicos A la vuelta De la esquina Y que En esos momentos Su madre Le dijo Que no volviera a casa Que habían entregado Y sacrificado mucho Y que estaba a punto De lograrlo Que no quería lamentarse Más adelante Así que debía Mantenerse peleando Y no darse por vencida Gabi Primero se molestó Por lo que le dijo Su mamá Pero entendía Que solo querían Lo mejor para ella Unos días más tarde Le regresó La pasión Por el deporte Y estaba de vuelta En el gimnasio Dispuesta a dar el 100% En los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Ganó un oro En equipo Y el 2 de agosto Se convirtió Por apenas unas décimas En la primera mujer Afroamericana En ganar el oro En el concurso completo Individual De gimnasia artística Su familia Estuvo con ella Desde las tribunas Después de ganar La medalla olímpica Un reportero Le preguntó Cómo era ganar Y ella le contestó Que le da toda la gloria A Dios Y afirma que Dios Le dio el talento Y ella quiere Representar a Dios La asociación de prensa La llamó Atleta del año Todos estos logros En el deporte Estuvieron pendientes De una decisión valiente Seguir adelante Pese a los problemas Que se nos presentan En la vida Eso es resiliencia Bueno Eso es todo por hoy Hasta la próxima Solo quiero jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Jugando en la ciudad Wow La vida de Gaby Douglas La verdad es que Es un ejemplo A seguir Y ojo Qué importante Tomar en cuenta El valor El valor Es la resiliencia Recuerda Que si quieres Saber De qué se trata La resiliencia También tenga Un programa Que puedes Consultar Y te puede ser De mucha utilidad Pero bueno Estos ejemplos Para nuestra juventud Les dan armas Para poder tener Este tipo de Modelos A seguir Y bueno Pues qué mejor Que sean Deportistas Que han llevado A la práctica Un valor Hasta hacerlo Virtuo Ahora Hemos llegado Al momento De pasar A la sección De ¿Me puedes ayudar? ¿Me acompañas? Y el día de hoy Quiero compartir Con ustedes Que la efervescencia Del tema De la educación Sexual Y de todas Estas situaciones Polémicas Que se han Estado generando En nuestro país Con respecto A la educación De los hijos Y el tema De los De las uniones Entre personas Del mismo sexo Y todo este Tema Que bueno Ha causado Gran revuelo Aún sigue Latente Y muchas de ustedes Se han comunicado Conmigo Para preguntarme Específicamente En dónde Pueden encontrar Los manuales Que la CEP Va a repartir O mejor dicho Ya está repartiendo Sobre el tema De la sexualidad Miren En realidad Aún no hay Una liga Específica Donde se puedan Consultar Los de este año Pero Si existen Ya en línea Ya están en línea Los de los años Anteriores Que en realidad Bueno pues son Ya desde entonces Tratan temas Que en realidad Nos corresponden A nosotros Como padres de familia Tocar Vale la pena Que si tienes Esa inquietud De que si será No será A lo mejor Silvia del Valle Está exagerando Y es así como Muy puritana Y se da golpes de pecho Que te des una vueltecita En estos libros Que les des una ojeadita Virtualmente Digitalmente Para que tú te generes Una opinión propia Y que también Puedas tomar Las decisiones Que necesites tomar Sobre todo Con respecto a Lo que tú vas a hacer Como padre Y madre de familia Para Apuntalar un poquito La educación Sexual Y la educación En general De tus hijos Por otro lado También me preguntan Bueno Ya están Se van a repartir ¿Qué podemos hacer Como padres de familia? Bueno pues El tema del día de hoy También ayuda mucho A resolver Este Esta pregunta Que me hacen Primero que nada Debemos tener calma ¿Verdad? Porque ya ha habido Personas que Entran como en pánico Y quieren Actuar Y Vamos Toman Toman una actitud Poco positiva Y entonces Más bien Son reactivos En lugar de Propositivos La primera situación Que debemos tomar En cuenta Es que Nosotros podemos Contrarrestar Bastante Toda esta situación O esta información Que se les va a hacer Llegar a nuestros hijos ¿Por qué? Porque podemos Platicar con ellos Como hemos visto En el tema anterior Podemos tomar la iniciativa La semana pasada Platicábamos un poquito De llevarlos a algún lugar Especial Para poder platicar Con ellos Crear un ambiente De confianza Y de amor Y efectivamente Podemos planear Ponernos de acuerdo Entre esposos Para decir En esta ocasión Me voy a ir Con una de mis hijas Específicamente La que tenga más inquietud O la que está entrando A la adolescencia O bueno Cada quien sabe Quien es Quien más necesita Este apoyo Y esta ayuda Y a lo mejor Planear ¿Verdad? Que una vez al mes Le toque a cada uno De nuestros hijos O bueno O dos veces al mes Cada quien Cada familia Puede decidir Esta situación Pero sí Vale mucho la pena Que implementemos Estrategias Para estar cada vez Más cercanos Con nuestros hijos Y ojo También en este caso Es importante Que aplicar La inteligencia emocional Vale la pena Educar a nuestros hijos En ella Para que sepan Expresarnos Lo que están sintiendo Con lo que les están enseñando Si no pueden decirnos Que están incómodos Si no pueden decirnos Que se sienten mal De escuchar lo que están escuchando O de ver lo que están viendo Nosotros no podemos Tomar acciones Mucho más concretas Mucho más específicas Porque simplemente Pasarán las cosas Y el daño Sí se va a llevar a cabo ¿Verdad? En la conciencia De nuestros hijos Pero nosotros No podremos darnos cuenta De a qué nivel Están pasando las cosas Así que Una estrategia es Estar cercanos Otra estrategia Importante es Tener un buen canal De comunicación Y la última Estrategia es Educar en la inteligencia Emocional A nuestros hijos Para que puedan expresarnos Sus sentimientos Sus emociones Y además Las cosas Que no les gustan De lo que están viviendo En la escuela ¡Wow! El tiempo Ya ha llegado A su fin El tiempo de este programa La verdad es que Ha sido un programa Interesante Para mí fue un programa Muy, muy importante Porque Parte de toda la dinámica Que se da En la sociedad actual Es que nuestros hijos Y bueno Más bien nuestros hijos No Los adultos actuales No saben controlar Sus emociones Y esto genera Que la gente Se quiera agarrar a golpes Porque a alguien Le toca el claxon O porque alguien Lo ve feo Ya se quieren enfrentar A golpes ¿Verdad? O a palabras Entonces Bueno Eso nos ayuda muchísimo A que Vayamos formando Poco a poco A nuestros pequeños Para Armarlos Para la vida cotidiana Y bueno Antes de despedirnos Yo te invito Que me acompañes A ver El resumen De los tips Que vimos El día de hoy ¿Me acompañas? Para educar A nuestros hijos En la inteligencia emocional Primero Que controlen su ira Segundo Que reconozcan Las emociones básicas Tercero Desarrolla Su empatía Cuarto Desarrolla Su capacidad De comunicar Y quinto Que todo sea Desde el amor Y bueno Acuérdate Que además De todo Es necesario Que nosotros Nos armemos De paciencia Nos armemos De valor Y les demos El tiempo A nuestros hijos De aprender A controlar Sus emociones Todo esto Es un proceso No es De la noche A la mañana Como van a cambiar Nuestros hijos Vale mucho la pena Que entonces Nos demos la oportunidad De llevar Ese proceso Con el mayor amor Posible Y con la mejor Paciencia Porque si no Será una bolita De nieve Que va a ir creciendo Y creciendo Y que al final De cuentas Lejos de ayudarnos Nos va a asfixiar Como familia Ha llegado ahora Si el momento De despedirnos Y bueno No quiero hacerlo Sin antes agradecer A todo el equipo De Mundo Católico Por el apoyo Que nos prestan Para la realización De este programa A Héctor A Susi A Martita A todo el equipo De producción Gracias Porque sin ustedes Este programa No podría ser posible Agradezco también Como cada ocasión A Martín Valverde Por permitirnos usar Su canción Fuiste hecha mujer Y a Joel Jauregui Por permitirnos usar La canción Para el segmento De Fair Play Deporte con Valor Por último Agradezco A la editorial Fiat Voluntas Tua El apoyo Con mis libros Y con los contenidos Que hemos visto El día de hoy Y lo más importante Agradezco a Dios La oportunidad De estar Una semana más Reunidas Para platicar Entre amigas De estos temas Que en realidad En otros ambientes No podemos platicar Que todo sea Para la máxima Gloria de Dios Las espero La próxima semana Con más tips De una mamá De cinco hijos Hasta la próxima Cielo grita Fuiste hecha mujer Dignidad No viene de fuera Dentro de ti Esta es tu respuesta Fuiste hecha mujer Levanta el rostro Fuiste hecha mujer A su imagen Y a su semejanza Dios pensó en ti Y con eso basta Fuiste ya No viene de fuera No viene de fuera No viene de fuera Perfecto Fuiste hecha mujer Fuiste hecha mujer No viene de fuera En el rostro Un saludo Fuiste hecha mujer Gracias por ver el video.